Bien, esta institución es unidocente. Contamos con niveles de preparatoria, primer año de básica, hasta educación superior, hasta décimo año. Vamos a iniciar este nuevo periodo con 10 estudiantes distribuidos en diversos niveles. Contamos con un docente mi persona y contamos con una sola aula de clases, un comedor y básicamente eso es todo sobre la información sobre esta institución. Estamos próximos a iniciar este nuevo periodo lectivo en el régimen Sierra. Nuestra institución ha programado un ingreso de manera conjunta a todos los estudiantes, ya que el número de estudiantes es 10. Entonces vamos a dar inicio el próximo día viernes 2 de septiembre en todos los niveles educativos. Bien, al momento nos encontramos con el mismo material didáctico que se tenía desde hace años anteriores. No se ha entregado actualmente ninguno para este nuevo periodo. Esperemos que se pueda gestionar o solicitar al distrito para que nos colaboren con material didáctico, pero vamos a iniciar este nuevo periodo con los mismos materiales didácticos que se tenía. Sí, el servicio de internet ya se instaló en la institución educativa, gracias al distrito de educación que nos instaló. Estamos muy agradecidos en ese sentido, ya que anteriormente no se tenía este servicio muy importante hoy en día. Por el número de estudiantes que tenemos, 10 estudiantes, entonces sí, al momento sí contamos con el número de pupitres para todos los estudiantes. En ese sentido, con los representantes de los estudiantes vamos a realizar una limpieza, vamos a pintar las bancas si es posible y de esa forma vamos a iniciar. Al momento se encuentran en buen estado los pupitres. Sí, justamente desde el distrito ya se dio los lineamientos para, igual desde el Ministerio de Educación, los lineamientos sobre el uso, solicitud de útiles escolares y uniformes. Entonces, en este caso se utilizó la lista que viene desde el Ministerio y agregó algunas cosas que son necesarias para trabajo durante el año electivo. Entonces, eso se les envió a los representantes para este nuevo año electivo. Al finalizar el año electivo anterior, se solicitó una lista para entregar de parte del Ministerio de Educación. Esperemos que se nos brinde este uniforme para los niños y jóvenes de aquí de la institución. El próximo año que va a iniciar, vamos a iniciar con el horario de ingreso de los estudiantes de las 7 y 50 hasta las 12 horas con 50 minutos de la tarde.